Este es el semanario legislativo. Conoce las actividades realizadas por los integrantes de la 17ª legislatura en el Congreso del Estado de Quintana Roo. El personal del Poder Legislativo, así como las diputadas y diputados de la 17ª legislatura, se unen para apoyar a las personas damnificadas de Guerrero enviando apoyos alimentarios. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Humberto Aldana, destacó la solidaridad de los quintanarroenses, quienes comprenden la situación por la que atraviesa el pueblo guerrerense. La 17ª legislatura del Estado aprobó por unanimidad una reforma constitucional con la cual se establece el derecho de la ciudadanía a tener una administración pública honrada, eficiente y eficaz. Reafirmando su apoyo a la difusión de la literatura local, llevó a cabo la presentación de los libros Sumario de Hermandades y Balada para unos Gatos Muertos, del escritor Javier España Novello. Con el fin de conservar nuestras tradiciones, se llevó a cabo un concurso interno de altares en conmemoración de las fiestas tradicionales del Día de Muertos. La 17ª legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para darle una nueva cara a esta institución de procuración de justicia a través de una reestructuración orgánica, ágil y dinámica que fortalece el modelo de justicia penal y contribuye al descongestionamiento del sistema. Se aprobaron reformas a la Ley de Educación del Estado con el propósito de que las autoridades educativas puedan gestionar y generar progresivamente el acceso gratuito a productos de higiene menstrual en los centros educativos. El Congreso del Estado aprobó una reforma a diversos ordenamientos locales para combatir el lavado de activos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo. Te invitamos a que nos sigas a través de las cuentas oficiales para que no estés toda la información que estamos trabajando para ti en el Congreso del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!